Marcel Campbrouin, felicitats, sorionat, ganador de etapa en Nafarroa, la etapa más dura, la que más esperábamos todos por encima de ayer, y la victoria de una muy muy dura, seguramente la etapa más dura del año. Así es, ha sido la etapa última, se ha ido rápido, rápido, rápido todo el día, y nada, ha tocado jugar las cartas que teníamos, y ha salido para poderme llevar a la victoria. A ver, se ha jugado a lejos. Así es, ha sido una carrera muy loca, cuando ya se ha seleccionado y quedábamos con los candidatilistas adelante, era muy importante que se ha jugado, ya que teníamos al líder de atrás, y pensaba que no tuviera que trabajar, así que ha sido muy loca, y ha tocado leer el máximo de bien posible la carrera. Así es, mañana yo creo que esta carrera no está cerrada aún, va a ser un día muy duro, con mucha fatiga, y puede pasar de pronto. ¡Suscríbete al canal!